La felicidad Hoy ya sé cantar a mi corazón La felicidad Y la de otro amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad Es sentir amor Hoy ya sé cantar a mi corazón La felicidad Me la dio su amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorada No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad No sentí jamás esta sensación De sentir amor La felicidad Es sentir amor Hoy ya sé cantar a mi corazón La felicidad La felicidad Y la de otro amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor